Los mafiosos nos llevaron al infierno, pero yo en segunda vez no abandoné. El alma a las fue creciendo el sentimiento, sentimiento que en la piel me tatué. No me importan esos malos resultados, algo yo solo llevo en el corazón. Hoy soñamos que algún día nuestros hijos, orgullosos, canten siempre esta canción. Por eso yo, dejo todo para ver al deportivo, mi pasión, mi locura, mi droga, mi descontrol. Y al jugador, que deje la vida por estos colores. Esta vez, esta vez, como siempre la banda del álava. Los mafiosos nos llevaron al infierno, pero yo en segunda vez no abandoné. El alma a las fue creciendo el sentimiento, sentimiento que en la piel me tatué. No me importan esos malos resultados, al glorioso lo llevo en el corazón. Hoy soñamos que algún día nuestros hijos, orgullosos, canten siempre esta canción. Por eso yo, dejo todo para ver al deportivo, mi pasión, mi locura, mi droga, mi descontrol. Y al jugador, que deje la vida por estos colores. Esta vez, como siempre la banda del álava. Esta vez, como siempre la banda del álava.